Caprichosa Por esos malditos celos Ha perdido mi querer Caprichosa No me vuelva a hablar de amores Si no cambia el vacilón Caprichosa Si sigue con tus caprichos No te doy mi corazón Caprichosa Sí señor Caprichosa Qué dolor Caprichosa 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 Señor Caprichosa Delor Caprichosa Monó Caprichosa Por amor ¡Ahora sí! Caprichosa Que lo que pasa contigo, que ya no me puedes ver Caprichosa Por esos malditos celos, ha perdido mi querer Caprichosa No me vuelvo a hablar de amores, si no cambia el vacilón Caprichosa Si sigue con tus caprichos, no te doy mi corazón Caprichosa 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 Caprichosa